Santos del Señor, santos en el cielo, rueguen por todos nosotros, santos del Señor. Rueguen por todos nosotros, santos del Señor. Bienvenidos queridos hermanos, queridos amigos, a nuestro tercer día a la novena de los santos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Nacidos del amor para la vida, vivieron un amor nunca acabado, murieron un amor crucificado, en una carne débil no abatida. Hicieron con la sangre de su herida el animal salvaje del pecado. Floreció su bautismo en el amado, con una santidad comprometida. Hombres como nosotros, compañeros del silencio, extasiado o de la guerra, en la fatiga de todos los senderos, danos, Padre, gozar su compañía, ser testigos del cielo aquí en la tierra, y como ellos, vivir en agonía. Amén. Tercer día. Quiero conducir tu alma a la santidad. Busca espacios de silencio y encuéntrate en la soledad del Sagrario, porque te quiero hablar, mostrar el camino que conduce tu alma a la santidad. En mí, lo has encontrado todo. En mí, has hallado la riqueza. Por eso, camina en dirección al cielo. Mantén tus ojos abiertos, evitando perder la ruta, la dirección. Hoy, regálame parte de tu tiempo y acompáñame en mi nuevo Getsemaní. Necesito que seques mi sudor y remuevas los coágulos de sangre en mi divino rostro herido, golpeado, maltratado. Haz algunos actos de reparación, porque muchas almas desprecian mi misericordia. no se acogen a mi perdón. caminan al borde del abismo, juegan con su salvación. quiero que día a día tomes en tus manos mi diario espiritual y te alimentes con mis palabras. no las eches al vacío. no las eches al vacío. Quiero ser luz que ilumine tu camino. Temo perderte. Temo que seas arrebatado bruscamente y seas arrojado al fuego o a pozo sin salida. No hieras mi sagrado corazón, dando rienda suelta a tu imaginación. no permitas que los malos pensamientos perturben tu alma. Despierten en ti la pasión, el deseo. Mantén tu alma en una continua relación de amor conmigo. No te distraigas en cosas baladíes. Mantén tu mirada fija en mí. Sé benévolo con el pecador. Compadécete de sus miserias. Háblale de misericordia. Atráelo a mí con el amor, con la comprensión. Hazle entender que sus pecados son lanzas que traspasan mi divino corazón, llevándome de nuevo al sufrimiento, a la agonía. Coronilla a todos los santos. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Letanías de los santos Suplicas que pueden ser utilizadas privadamente contra el poder de las tinieblas Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros San Miguel, ruega por nosotros San Gabriel, ruega por nosotros San Rafael, ruega por nosotros Santos Ángeles Custodios, rogad por nosotros San Juan Bautista, ruega por nosotros San José, ruega por nosotros San Pedro, ruega por nosotros San Pablo, ruega por nosotros San Juan, ruega por nosotros Todos los santos apóstoles, rogad por nosotros Santa María Magdalena, ruega por nosotros San Gabriel, ruega por nosotros San Gabriel, ruega por nosotros San Gabriel, ruega por nosotros Podemos añadir, queridos hermanos Los santos de nuestra devoción De nuestro bautismo del día de nuestra primera comunión, de nuestra confirmación, del día de nuestro nacimiento, nuestro onomástico, el santo, los santos que llevan nuestros nombres. De todo mal, líbranos, Señor, de todo pecado, líbranos, Señor, de las insidias del diablo, líbranos, Señor, de la muerte eterna, líbranos, Señor, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos. Señor Dios, que has iluminado a la iglesia con los ejemplos y las enseñanzas de los santos, haz que busquemos humildemente tu verdad y que viviendo según esta verdad crezcamos en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Acudamos alegres a nuestro Dios, corona de todos los santos, y digámosle, por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Oh, Señor, fuente y origen de toda santidad, tú que has hecho resplandecer a los santos con gran variedad de dones, haz que al contemplarlos sepamos celebrar tu grandeza. Por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Señor Todopoderoso, que has querido que los santos fueran imágenes admirables de tu Hijo, concédenos que, por su ejemplo y su intercesión, vivamos más plenamente unidos a Cristo. Por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Rey del Cielo, que por medio de los fieles seguidores de Cristo nos estimulas a desear la ciudad futura, haz que descubramos en los santos el mejor camino que lleva a ti. Por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Dios y Señor nuestro, que en la celebración de la Eucaristía nos pones en comunión con los santos, concédenos celebrar cada día con mayor perfección tu culto en espíritu y en verdad. Por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Queridos hermanos, queridos amigos, presentemos al Señor las intenciones particulares, familiares, comunitarias que hacemos en esta novena, uniéndonos a todos aquellos que nos han pedido que oremos por sus intenciones, nuestros familiares, amigos, bienhechores, por aquellos que consideramos que necesitan más la gracia de la santidad. Por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Con el gozo que nos da sabernos, miembros de la gran familia de los santos, digamos al Padre de todos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos concedes celebrar los méritos de todos los santos, en una misma solemnidad, te rogamos que, por las súplicas, de tan numerosos intercesores, nos concedas en abundancia los dones que te pedimos, por nuestro Señor Jesucristo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Bendigamos al Señor. santos del Señor, santos en el cielo, rueguen por todos nosotros, santos del Señor, rueguen por todos nosotros, santos del Señor. santos del Señor, santos en el cielo, rueguen por todos nosotros,